El libro de las formas. Hola, soy el círculo. Veamos qué más tiene forma de círculo. Miren, es un búho. Pero faltan partes de su rostro. Ahora el búho tiene ojos. Los ojos del búho tienen forma de círculo. Y son unos ojos muy grandes. Miren esto. Es la cesta de un globo aerostático. Pero algo falta. ¿Dónde está el globo? Aquí está el globo con aire caliente. Un globo en forma de círculo. Ahora el globo aerostático puede volar por los cielos. ¿Qué otra cosa tiene forma de círculo? Normalmente está en la cocina. Sostiene nuestros alimentos mientras comemos. Lo usamos para servir pudín o torta de chocolate o huevos revueltos con lechuga a un lado. Tienes razón. Lo adivinaste. Es un plato. Un plato tiene forma de círculo. Los ojos del búho, el globo aerostático y un plato. Tienen forma de círculo. Hola. Soy el triángulo. Veamos qué más tiene forma de triángulo. Miren. Es una rosa. Pero la rosa no tiene sus espinas. Espinas. Las espinas tienen forma de triángulo. Las espinas de las rosas son afiladas. Es mejor no tocarlas. ¡Miren! Es un rinoceronte. Pero algo le falta a su nariz. Un cuerno. En forma de triángulo. Los rinocerontes obtienen su nombre por el gracioso cuerno en su hocico. ¿Qué otra cosa tiene forma de triángulo? Está hecho de tela. Puedes entrar en ella solo o con tus amigos. Es muy divertido. Como una pequeña casa. ¿Puedes adivinar qué es? Es una carpa. No hay duda. Una carpa en forma de triángulo. Es divertido jugar en la carpa. Las espinas de la rosa, el cuerno del rinoceronte y una carpa. Todos tienen forma de triángulo. Los rinocerontes El mundo hermoso es con las formas que ves Un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo El mundo hermoso que ves, las formas pa' esconder Veamos si las hayas buscando por doquier El mundo hermoso que ves, las formas pa' esconder Veamos si las hayas buscando por doquier Un mundo hermoso es con las formas que ves Un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo El mundo hermoso que ves, las formas pa' esconder Veamos si las hayas buscando por doquier El mundo hermoso que ves, las formas pa' esconder Veamos si las hayas buscando por doquier El libro de las formas Hola, soy el círculo Veamos qué más tiene forma de círculo Miren, es una bicicleta Pero le falta algo Ruedas, ruedas en forma de círculo Las ruedas hacen que la bicicleta se mueva Miren, un conejo Pero, ¿dónde está su cola? Aquí está la cola del conejo Tiene forma de círculo La cola del conejo es bonita y peluda ¿Qué otra cosa tiene forma de círculo? Es rojo y sabroso Crecen arbustos cercanos al suelo Puede picarse y ponerse en una ensalada O convertirse en salsa ¿Sabes qué es? ¡Muy bien! ¡Todos lo adivinaron! ¡Es un tomate! ¡Genial! El tomate tiene forma de círculo Las ruedas de la bicicleta La cola del conejo Y el tomate Todos tienen forma de círculo Hola, soy el semicírculo Veamos, ¿qué más tiene forma de semicírculo? ¡Qué divertido! Miren, huevos de ave Pero, ¿algo les falta? Así es, su nido En forma de semicírculo Miren, los pollitos del nido Han roto el cascarón Son ahora tres alegres pollitos Oh, es el tallo de un champiñón Pero algo le falta El sombrero del champiñón El sombrero del champiñón Tiene forma de semicírculo ¡Qué champiñón tan bonito! Veamos, ¿qué otra cosa tiene forma de semicírculo? Es de color naranja y está llena de jugo Se esconde dentro de las naranjas Y si lo muerde, sale jugo ¡Así es! ¡Es un gajo de naranja! ¡Un gajo de naranja! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Un gajo de naranja tiene forma de semicírculo ¡Qué gajo de naranja tan jugoso! Un sombrero de champiñón El nido de las aves Y un gajo de naranja Todos son semicírculos ¡Qué divertido! Un mundo hermoso es Con las formas que ves Un cuadrado Un triángulo Un círculo Un rectángulo El mundo hermoso que ves Las formas pa' esconder Veamos si las hayas Buscando por doquier El mundo hermoso que ves Las formas pa' esconder Veamos si las hayas Buscando por doquier Luli 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 ¡Suscríbete! 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 Drawings come to life Música 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 Música